Hola que tal amigos, en el video de hoy vamos a ver como reparar un ventilador este ventilador no hace nada, como pueden ver lo voy a conectar ahí está ya conectado y no tira a girar, no vibra, no suena, no hace nada aquí tenemos lo que es la perilla de las velocidades, la muevo y sigue sin vibrar, sin hacer nada, como si estuviera desconectado ok, esta es una falla muy común, es una falla muy sencilla y como podemos ver aquí en la parte de atrás del motor, el embobinado entran lo que son los cables, aquí hay que hacerlo con mucho cuidado hay que ir separando los cables con mucho cuidado ya que estos cables vienen amarrados a lo que son los alambres del embobinado y con mucho cuidado vamos a encontrar una resistencia térmica que lleva lo pueden ir sintiendo en lo que es los forros donde van los forros como les comento tienen que ir haciéndolo con cuidado para no cortar algún cable con paciencia y de preferencia con no sé, con unas pinzitas, un cúter, algo que vayan pelando lo que son los forros hasta que encuentren lo que es la resistencia térmica que es esta no sé si la alcancen a ver, no la he quitado por completo ahí está ok, la voy a retirar lo que vamos a hacer es cortarlo de los dos lados, de las dos puntas la cortamos de un lado y del otro aquí tenemos la resistencia térmica que es la que se quema, la que se daña cuando el ventilador ya no hace nada ahorita para probarlo lo que vamos a hacer es poner directo como pueden ver aquí cortamos una punta y aquí otra vamos a amarrarlos entre sí y lo vamos a conectar para ver si lo que es la resistencia térmica es la que estaba dañada ahí como pueden ver con el simple hecho de poner directo la resistencia bien, ahí ya está girando con el simple hecho de poner directo lo que es la resistencia ya tenemos el ventilador ojo con esto, este es un fusible, le sirve como fusible de protección es una resistencia la pueden conseguir en una electrónica pueden llevar la muestra y que se las entreguen y la pueden reemplazar la pueden reemplazar también lo pueden dejar directo el detalle es de que le tienen que dar mantenimiento al ventilador porque ese ventilador se atora lo que van a hacer es que ya no, como no va a tener esta pieza se puede quemar el embobinado y ya no tendría reparación entonces lo recomendable es si lo van a dejar directo que le den mantenimiento, que se engrase bien el eje del ventilador para que no se atore y no se sobrecaliente ya que cuando el motor se sobrecalentaba esta pieza se quemaba en lugar de que dañe el motor en este caso, si lo limpian, lo engrasan lo pueden dejar directo, no hay ningún problema ok amigos, espero que les guste este video espero que les sirva si tienen alguna duda, pueden dejar sus comentarios trataremos de contestar lo más pronto posible si les gustó el video, suscríbanse a este canal vamos a seguir subiendo videos para estar dando tips y estar mostrando reparaciones de varios electrodomésticos gracias gracias Gracias.